Música Hey que tal seguidores del canal, hoy estamos en un nuevo video dominical y esta vez venimos con otro top 5 de coleccionables Esta vez me pasó algo muy curioso, estuve investigando por ebay y mercadolibre, ya saben que estas son las dos plataformas más famosas Mercadolibre es muy nacional y ebay pues ya es internacional a nivel mundial Y acabo de darme cuenta de algo, y es que cuando tú tienes una colección, de hecho este video se iba a llamar top 5 mis black series más caras general O sea que fuera como las figuras más caras que he comprado de esta colección que es reciente, es más o menos nueva Y fíjense que me acabo de dar cuenta que todas estas figuras que les voy a presentar, absolutamente todas, o sea las 5 que vamos a ver hoy Son muy caras en México, son realmente piezas que encuentras muy muy caras en grupos, en mercadolibre Viene ahí como sustentado porque luego me preguntan mucho que de donde saco mis precios Pues esta vez fue de mercadolibre y grupos y fíjense que en ebay son muy baratas O sea no entiendo por qué este cambio demográfico, y fíjense que pasa con muchas figuras Y bueno, cuando tú coleccionas pues siempre quieres que lo que tú tienes o siempre crees que lo que tú tienes pues vale mucho Y luego te das cuenta de que en el mundo real pues no es así, o sea realmente hay piezas que pues no son tan buscadas Tal vez sean raras pero no son caras, o sea también puede pasar Y pues hoy me di cuenta de esto que estuvo muy curioso espero por aquí dejarles las imágenes Ahorita que vayamos empezando y la primer figura, nuestro número 5, es una figura que yo pensé que de verdad estaba muy cara Porque de hecho en su tiempo pues no abundó, en su tiempo fue difícil conseguirla Y yo esperaba que en México fuera mucho más barata por el hecho de que habíamos encontrado ya un paquete de 4 figuras Donde venía la Wade 2 de Black Series y es nadie menos que Boba Fett Aquí tenemos a este que es a recompensas, este, como se puede decir, sobrevalorado Este pobre hombre que le ha ido tan mal en el canon actual Y bueno, esta figura fue de la Wade 2 de Black Series Y aparte les digo que salió en un paquete de 4 figuras exclusivo de México Fue exclusivo de este país de Walmart Y fue muy barato en ese tiempo porque el paquete salió en $1,300 me parece que fue el precio base del paquete Y pronto pues fue bajando hasta llegar $300 pesos, $250 Este Boba Fett pues realmente está muy bien hecho Eso sí, no vamos a hablar de calidades para no hacer más largo el video Vamos a hablar nada más de precios Y yo pensé que era de las figuras más caras Sin embargo lo busqué en Ebay Y resulta que está en menos de $300 pesos Está entre $400, $200 O sea, realmente es una figura bastante barata en Ebay La figura que es cara de Boba Fett es así es que es imposible de encontrar Es la que viene con la carbonita de Han Solo que fue exclusiva de la San Diego Comic Con Pero esa sí no la tengo Y anda arriba de los $5,000 pesos ya Entonces sí está bastante cara Pero hablando de este Boba Fett que viene individual Pues está en ese precio Pero en México, en búsquenlo en Mercado Libre No baja de $1,000 pesos Bueno, al punto que $900 De $900 a $1,200 es el rango de precios de esta figura Y la verdad se me hace un poco extraño También en grupos lo he visto un poco barato De repente, de repente por ahí salen Porque les digo que en México no fue rara En México abundó Porque salieron los paquetes de cuatro figuras de la Wave 2 Entonces no sé por qué es tan cara en México realmente Y esta sería una de las figuras de la Wave 2 más caras de Black Series Y bueno, de aquí en adelante nos vamos con la Wave 1 me parece Creo que todavía por ahí viene una de la Wave 2 Y pues es Darth Maul Esta figura yo sé que tú la has buscado Porque la verdad pueden verla ahí más de cerca Pues es una figura increíble La verdad tiene muy buena articulación Un muy buen diseño Por ahí tiene la otra capa que es como de goma La verdad no se la puse Porque me gusta más como se ve así Este Darth Maul Fíjense que fue difícil de conseguir Pero yo lo conseguí en $300 pesos abierto Traía todos sus accesorios pero estaba abierto Y lo he visto en grupos en $1200 En $1000 pesos En $900 pesos Incluso yo llegué a vender uno en $800 Que sé si lo compré nuevo Y se fue, o sea, voló Esta figura se hizo muy cara Es de la Wave 1 O sea, las primeras que salieron Que fue Luke, Darth Maul, Arturito Y un Sandstrupper Tengo a los cuatro afortunadamente Y este me arrepentí de no haberlo comprado El día que salió porque estaba barato Estaba creo que en $280 Y de repente como al mes subió a Creo que como a $500 O sea, ya se fue subiendo, subiendo, subiendo Hasta que llegó a los miles O sea, vale como $1200, $1300 Pero lo busqué en Ebay Y resulta que lo puedes comprar Hasta por $350, $400 pesos Pero el problema es que aquí Si tengo mis dudas Porque en Ebay Existen varias versiones piratas De la Wave 1 Entonces también hay que tener cuidado Con lo que se compra Porque esto te puedes dar cuenta En las cajas Que luego no dicen Star Wars Dicen Star Wars O sea, está chistoso eso De la piratería Una vez pedí un Dark Mode pirata Me costó $80 pesos de Ebay Ya con envío Y nunca llego Entonces tengan cuidado Con pedir cosas pirata Y las paguen a precio de original Porque eso sí está mal Porque bueno Sé que hay coleccionistas bootleg Pero también no vas a comprar Un bootleg a precio de un original ¿Verdad? Y esta figura en Mercado Libre Está arriba de $1000 pesos Ahí sí, para que van No la encontré más barata Creo que el precio más barato Que yo fui $950 o algo así Aquí les voy poniendo Las fotos de esta figura Realmente es una figura Complicada de encontrar en México Pero al parecer en Ebay Está bastante abundante Otra figura de la Wave 1 Es el Artuditu Como lo mencionamos Este aquí lo tenemos Este me lo dio mi mamá De Navidad Hace como 3 años Me parece Más o menos Este Artuditu Pues es muy buscado Realmente Muy muy buscado Vamos a ponerlo por acá De hecho creo que el Dark Mode No se ve acá Este Artuditu Es muy buscado Por todos los fans Porque bueno es Artuditu Yo creo que ya con eso Vende bastante Pero es una figura Muy cara en México Y fíjate que esta es La única figura Que en Estados Unidos También está un poco elevado El precio Aquí les voy poniendo Los precios de Ebay Que también está un poco alto Pero en México Pues la figura No baja de $1500 pesos Entonces Sí es bastante Bastante complicado Encontrarla De hecho su versión De $3.75 Que fue de la Wave De la segunda Wave Creo de Black Series De $3.75 La que traía la orilla naranja Esas que se despegaban solas Pues esa anda arriba De $2.000 pesos O $1.800 Sobre $1.000 pesos Y yo vi esa figura Varias veces En $100 pesos Entonces todas Esas Black Series Se fueron a los cielos Y más porque me acuerdo Que en esa Wave Venía Meru Meru Que era un Wookie Y ese Wookie También te lo regalaban Prácticamente Y ahorita ya también Andan subiendo de precios Esas Black Series Porque bueno Se canceló la $3.75 Pero este Artuditu Realmente Es caro O sea realmente No lo puedes encontrar Muy barato Que digamos Ahorita salió un repack En un paquete de tres Que ya estaba la pre-venta En Amazon Pero ya no la encuentro No sé si la borraron O algo pasó por ahí Pero seguramente Va a llegar a Amazon El paquete de tres Entonces te recomendaría Comprar este Artuditu Ahí Porque viene con Skippy Y con otro Dory Que no me acuerdo quién es Pero yo supongo Que también son de los Yaguas Y bueno El Artuditu Black Series Normal Es muy caro Y sobre todo En su edición 40 aniversario Que también Ya no lo encuentras Fue una figura Bastante difícil Lo he visto en 1200 El del 40 aniversario Que por aquí Les voy poniendo las fotos Para que los chequen Y bueno Esta fue la versión estándar La de la caja Con la orilla naranja Y esta sería Nuestro número 3 Vamos con el número Nuestro número 2 No es cierto Este sería el número Sí el número 3 Vamos con el número 2 Y para nuestro número 2 Llega Un 40 aniversario De la Wave 2 De Black Series Este me parece Que fue Wave 1 En 40 aniversario Eso me confunde un poco Y bueno Aquí podemos ver Que viene Artuditu Por aquí Aquí está Artuditu Entonces también salió En esa colección Y fue de los más difíciles Además de Han Solo Han Solo Pues fue complicado De encontrar Porque solo venían Dos Han Solo Por caja Cuando los demás Pues venían bastantes Y Artuditu Solo venía uno por caja Según recuerda Entonces eso lo hizo Que fuera más raro Sin embargo en México La figura anda arriba De 1500 Esta figura De 40 aniversario De Han Solo Pero en Ebay Lo encuentras Hasta en 300 pesos Entonces es bastante curioso Este cambio Como de precios Dependiendo del país Porque yo creo Que esta figura Pues sí fue bastante abundante En Estados Unidos Tal vez hasta en Japón Tal vez en China En todos los lugares Donde no quieren Star Wars Pues yo creo que de ahí Están saliendo Esos precios tan baratos Porque esta figura Yo pensé que sí Iba a ser muy rara Afortunadamente La alcanzé a comprar En un Sears Entonces me salió A precio de tienda No pagué más por ella Pero actualmente Sí está Está bastante cara Y fíjense que Las oleadas Del 40 aniversario De Black Series Están bastante abundantes Luke Leia Ben Kenobi Y creo que El Death Star Officer Si es el Ah no Death Squad Commander Se llama Y aquí lo tenemos Acá atrás Que vendrían siendo Pues de aquí A ver si lo pueden ver De aquí a acá Pues todas son bastante abundantes Todavía se quedaron Entonces por eso Se canceló La 40 aniversario Porque planeaban Como seguirse Ya con esa Con este cartón En todas las Black Series Pero pues se canceló La verdad a mí me gustaba Mucho como se veían así Nada más que estas figuras Pues sí me da un poco De lástima abrirlas Yo por eso Mantengo este Han Solo Cerrado Y este No sé Esa oleada fracasó Y ahorita los más caros Pues son este Han Solo El Artudito El C-3PO El Tusken Es de los más caros Porque ese no estuvo Tan abundante Pero en e-mail Los encuentras Pues a un precio normal Los encuentras Abajo de 600 pesos Que yo creo que es lo Lo mejor para pagar Estas figuras Y bueno ahora sí Vamos con el número 1 Que es la figura Pues yo no pensé Que fuera a estar tan cara En ningún momento Pero vamos Vamos a ver cuál es Y en el número 1 Tenemos a Luke Skywalker Piloto Este Luke pues es el estándar No es el 40 aniversario Porque el 40 aniversario De esta fue exclusivo De la San Diego Comic Con Y ahorita anda arriba De 5 mil pesos Porque aparte viene foil O sea Brilla las orillas Del cartón Y la verdad No sé Yo no soy de ese tipo De coleccionistas Que por un empaque Voy a pagar 4 mil 500 pesos Más por una figura Y bueno Este Luke Skywalker Lo compré cuando salieron Fíjense Los Black Series En ese entonces Costaban 280 pesos Y ya se me hacía Bastante caro Y hoy en día Pues el precio estándar De una Black Series Está en 550 500 pesos Y este Luke Pues realmente Subió de precio Porque no fue tan abundante La Wave 1 De repente Escaseó en todos lados Y realmente Está muy bien hecho Está muy bonito Todavía la cara Pues sí le falseó un poco Porque todavía no usaban Impresiones láser Pero este lo encuentras En Mercado Libre Aquí en México Lo encuentras en 1800 1500 1900 Algunos locos Hasta en 3000 pesos Y eso que es esta edición Ni siquiera es la de la San Diego Comic Con Y en Ebay No pasa de 500 Entonces realmente En Ebay Está muy barato Y pues volvemos Al mismo punto Estos cambios de ¿Cómo se puede decir? De moneda Estos cambios de Que en algunos países Pues son muy abundantes Algunas piezas Y en algunos otros países No Y esto lo he visto En varias oleadas No solo de Black Series Sino que siempre pasa Sobre todo Con The Clone Wars Alguna vez Llegué a comprar Una Barry Sophie De hecho aquí la tengo Alguna Barry Sophie De Clone Wars La compré en México En 700 pesos Y de repente Vi que en otros países Estaba hasta abajo En un equivalente A 200 pesos Entonces Siempre pasa Hay que buscar Más allá de donde vives Porque estas figuras En México Son realmente caras Entonces este sería Mi top 5 de figuras Black Series Más caras de México Y fíjense que No metía Anakin No metía Yoda Porque no los tengo Y además porque Esas figuras no llegaron Todas las figuras Que acabas de ver Llegaron a tienda Estuvieron en Walmart En Sears En Liverpool De hecho algunas Todavía las puedes llegar A encontrar Por ejemplo Las oleadas del 40 Pero ya la Wave 1 Ya desapareció Ya no la vas a encontrar En ningún lado Ni la Wave 2 Entonces Esas fueron las figuras Aquí en México Que están bastante caras Si tú eres de otro país Dime que figuras Llegaron a tu país Porque veo que nos sigue Mucha gente de Latinoamérica Además los de España Que también he visto Que les llegan Algunas piezas interesantes En algunos momentos Entonces por favor Díganos en su país Que tan abundante Fue la Wave 1 La Wave 2 De Black Series Que son las que más abundaron Bueno las que más abordamos Ahorita No las que más abundaron Vamos a ver Si los podemos parar aquí Para que se despidan todos Y bueno Espero que Que les haya gustado El video Déjenme sus comentarios Realmente me interesa Mucho saber Pues que precios Tienen estas figuras En sus países De origen En sus respectivos países Espero que les haya gustado Yo creo que ya dije Como cuatro veces eso Pero bueno En el siguiente video Espero que pueda ser Ya un unboxing Lo que pasa es que Este mes pues estuvo Estuvo medio flojo Pero ya llegaron a Sears Muchísimas cosas Ya les pasé fotos En mi Instagram Síganme en Instagram Para que vean Llegó en Fees Nest De la Black Series Y bueno Mejor esto lo ven En Olonet El martes Ahí voy a tener Todas las noticias De lo que llegó a México Y muchas gracias Por quedarse aquí Nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!